¿Estás grabando? Si si. Hola de portero. Quítese. Hoy venimos a la isla Teletubbie para ver que pasa en estos lugares. Hoy que había monstruosa en esta isla entonces por eso venimos. Ahora vamos a buscarlos. Creo que es por allá. Tengo un mapa no nos perderemos. Está bien. Ven conmigo o si no, no tendremos pruebas. ¿Qué es ese sonido? De seguro que fue un pájaro. Creo que por acá debería estar la casa de los Teletubbies. O eso creo. Oye después de irnos de esta isla me das esas sopas raras. Vi un mercado que las estaban buscando y le dije al señor que cuando volvamos de la isla se las daré. Bueno pero nos quedaremos uno para dársela a la policía o a un cocinero que la quiera probar. Oye detente un poco que me cansa llevar esta cámara. Ahí está ese sonido otra vez. ¿Ves que no oirá un pájaro? Espérame. Esto lo guardaremos para la policía y lo demás, para la persona que encontraste en el mercado. Eh, esto no me parece nada hecho por un Teletubbies, o un monstruo. Tú tranquilo yo nervioso. ¿Ahora para dónde? Solo sígueme y graba. ¿Tú podés hacer parkour? Digamos que con esta cámara no. ¿Qué puedes ver allá arriba? Una muy escondida sopa. ¿Cómo que no se ve muy buena? Es solo una sopa no te puede hacer daño, a menos que te intoxique. Parkour. Gracias al parkour tenemos una sopa. Adivina que hay atrás mío. Mira encontré una sopa. Hola estamos ahora en una ciudad porque escuchamos ruido. Vení, vení, no te haré nada. Ayúdame. No te muevas, no ves, te te quiero matar. Corre, corre, ¿dónde estás? ¿A dónde voy? Ayúdame. ¿Qué pasa? ¿Qué era eso? Anda. Creo que se fue. Ayúdame, reportero. Ahí viene. No sé si se puede. ¿Cómo que se fue? Si está ahí. Escapemos por acá, reportero. El juego nos drogío. Corre, corre. Corre, corre, man. Está cerrado. Está cerrado. ¿Por qué todo está cerrado? Sopa. Creo que este edificio está más seguro. Sopa. Primero. ¿Qué fue eso? Te mato. Creo ahora que haremos el avergadado de los monstruos y acabamos de descubrir uno y podremos salir de aquí. Sí. Vamos a ver si no hay monstruos aquí. ¿Qué? 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 Padre nuestro, ayúdame a que este monstruo se baña. Calladito. Calladito. ¿Reportero? ¿A dónde estabas? Lo más escondido que pude, reportero. Este es en el momento en el que el reportero sintió el verdadero terror. Está bien, lo lego, chino. Sopa. Reportero, necesitamos escapar de acá. Me persiguieron tres monstruos y me dices eso. Reportero. Hola de nuevo nos juntamos con el reportero y trataremos de sobrevivir para irnos de acá. Ayúdeme. Ayúdeme. Ese tipo casi no la cuenta. No lo vi. Mejor vamos abajo a buscar un lugar más seguro. Oh, pero déjame ver cómo termina. Acá, acá. Solo sígueme. ¿Qué tal si te pamos allá arriba? ¿Qué tal si te pamos allá arriba? Corre, corre, man. O no. Me inútil para nada. O no son dos ahora. ¿Qué tal si te pamos allá arriba? No se pudo saber el paradero del reportero y esperemos que esté bien. Este especial se hizo posible gracias a Klumbo en su canal. Estará un vídeo donde aporte editando. Chao. No son Joe. No son Joe.